Dios le dio esta raza, mucha inteligencia, fuerza para superar cualquier violencia, no te preocupes El negro que no lucha para proteger su cambucha, que esta hoy no es una rica Como la negra me fascina, una piel duradera y fina, pelo esponjado Cinco, pelo rizado, y de miembros no han dotado Este es el lector de justicia Oh, 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 oh Yo soy el cab del negro, mi raza, mucha melanina, mucha adrenalina, ¿qué pasa? Orgullosos descendientes esclavizados En cualquier ritmo yo la clavo Porque tengo el ritmo, no es un espejismo Vengo, pruébalo tú mismo Esto es realismo, mira yo te firmo Que es profundismo Eso de violencia son malas costumbres Que hay que tener el mundo en un derrumbe La plata no vale Las diferencias son mentales porque Mi raza Tu raza Al final no importa, dame tu mano Somos hermanos, somos seres humanos Al final no importa, dame tu mano Somos seres humanos Al final no importa, dame tu mano Somos seres humanos Al final no importa, dame tu mano Mi hermano Peria el mundo DJ Bonde Polo Miss Seriosas Rosa Park Nelson Mandela Mate Luther King Vamos a luchar, mira hasta el Hasta que entiendan que somos guayas Vamos a luchar, mira hasta el No vale Vamos a luchar, hasta el Somos humanos, somos racionales O te faltamos, dale Vamos a luchar, hasta el Un uniforme no te hace más que yo Vamos a luchar, hasta el Irracionales son los animales, vale Vamos a luchar, hasta el No me parece, no me parece La discriminación cada día crece Hasta el que se acabe, hasta el que se acabe Por un futuro hasta nos vamos a darle Hasta el que se acabe, hasta el que se acabe Por un futuro hasta nos vamos a darle No me parece, no me parece La discriminación cada día crece Hasta el que se acabe, hasta el que se acabe Hasta el que se acabe Seguime con el ritmo, no me pare ¿Y ahora? Todo aquel que está orgulloso de su raza Quiero que me levante la mano Hiciendo pa, pa Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila